¡Permiso! ¿Sabés qué? Yo que vos no estaría acá. Tengo miedo que te contagies. ¿Contagiarme qué? No sé qué tengo, pero me siento mal. Me desmayé, me duele la panza. Me siento un calor así, estoy transpirando. Ah, yo sé lo que te pasa. ¿Qué me pasa? ¿Estás enamorado? No, no tiene nada que ver con el amor. Lamento decírtelo porque el amor no desmaya. No, sí desmaya a veces. Cuando es así como muy intenso, es como que sí, te podés llegar a desmayar. Sí, pero no, no, de verdad. Yo lo que me acuerdo es que estábamos en la central. Sí, y yo hice esto. ¡Para, para, para! ¿Cómo te sentís ahora? Como que la temperatura se está dueñando de mi cuerpo. Sí, qué bueno, porque a mí me pasa lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué lindo! Eh, voy a llegar a ser Diego, ¿sabés? No, 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 no. No, sí, sí. Que escuche, que escuche. No, ¿cómo que escuche? ¿Estás loco? No, déjame la... ¡Axel! ¿Estás ahí? No, que escuche, que escuche. Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vete, espera en la cama. ¡Dale! ¡Ay! Hablá despacito porque se quedó dormido ya. ¿Qué haces? Sí. ¡Ah! Axel, que está con como con 41 grados de fiebre, ¿viste? Le subí, le estoy poniendo pañitos fríos para que se le baje un poco. No me digas. Sí. Pero habrá que llamar a un médico. No, un médico, no, 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 porque es un refrio. Yo sé de esas cosas, es un refrio nada más. ¿Vos qué contás? Eh, nada. Vení a verte. ¡Ay, bueno, ya me viste, estoy perfecta! La verdad es que esto de ser enfermera me mata, así que te voy dejando, ¿sí? Porque quiero ver cómo está. Qué tipo con suerte, Axel. Bueno, sí. Eh, hablamos. Dale, te llamo, te llamo como siempre. Axel. Axel. Ok. No te vas a acordar de nada, entonces me vas a tener que creer a mí.